La paz es una semillita que hay que irla cuidando, desarrollando, quitarle las malezas. Por ejemplo, en la educación de los niños, criarlos con amor, educarlos con un amor responsable, no autoritarismo. ¿Qué otra cosa es maleza en contra de la paz? La corrupción. La corrupción de nuestros grandes políticos, economistas, el mismo Estado, y la de nosotros los pequeños como ciudadanos que callamos, que permitimos, que damos el voto irresponsable. Si todos los que vivimos en Colombia amamos este país, podemos trabajar por ella, cuidando la tierra, las aguas, el mundo en que vivimos, tanto el campesino como el citadino, para que seamos un país realmente feliz, en donde todos tenemos algo a que apegarnos y de lo cual nos sentimos orgullosos de ser colombianos. ¡Gracias!